hola cómo están bienvenidos a mi canal el rincón de ale yo soy alejandra para aquellas personas que sea la primera vez que ven mis vídeos el día de hoy vamos a coser a mano vamos a hacer una guía una guía guirnalda de corazones para adornar nuestra casa para san valentín entonces vamos a empezar bien yo estoy reciclando pedacitos que tengo de tela entonces recorte un corazón doble una hoja y dibujé un corazón y lo recorte este corazón mide 12 y medio en la parte más ancha y por 10 por 10 centímetros de alto entonces aproximadamente no o sea no tiene que ser exactamente ese tamaño tengo una tela blanca que va a ser la parte trasera del corazón porque esta guirnalda la voy a poner en un mueble entonces por la parte de atrás la voy a marcar en esta tela blanca y por la parte de enfrente voy a reciclar este pedacito de de una camisa porque las camisas las harán con nada con esas de las tan bonitas y de algodón las camisas de hombre bueno entonces voy a marcar este es el otro marcador que les digo que este no se borra pero estaba viendo que este se va con el agua entonces este que se borra que les digo que no dura nada dice air o sea se va con el aire este que lo soplo y se va yo creo que si no por eso yo creo no me no me dura ese y yo pensando que no sirve entonces una vez que estaba acolchando una maleta mochila utilicé este azul y miraba yo que pues pasaban los días y pasaban los días y y no se borraba el acolchado lo había acolchado a cuadritos y dije pues que y lo planché y nada y dije bueno y este que no se va a ir no se desbarata no 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 se borra pues entonces cuando ya metí a la lavadora esa maleta esa mochila morral entonces fue cuando se borró entonces ya ya después dije ah o sea que tú te vas con el agua porque ya la había planchado y no no se borraba bueno miren ya lo marqué en la tela blanca entonces ahora la voy a poner aquí la voy a poner aquí y voy a cortar voy a cortar más o menos como a centímetro y medio porque después lo voy a volver a a recortar entonces vamos a ponerle una alfilera ahí y lo voy a coser por el lado blanco aquí está yo muy presumida con mi librito de snippet roll ¿qué tal eh? anímense a hacerlo mire un azul en tonos de azul se mira precioso dije se lo voy a hacer yo se lo voy a hacer yo entonces estoy utilizando el hilo omega este voy a empezar por cualquier parte del corazón pero voy a dejar una un espacio un espacio para para rellenar este vamos a coserlo por el lado del derecho no me fijé si este estaba por el lado del derecho ah ese no tiene derecho ni revés entonces con un pespunte pequeño voy a dejar el nudito por este lado por la parte blanca y voy a ir pasando un pespunte pequeñito porque lo voy a rellenar este no va a ir a dar a la máquina va a ser a mano voy a pasar un pespunte por todo el contorno del del corazón de estos van a ser cinco piezas porque la voy a hacer pequeña porque realmente lo voy a poner en un mueble entonces va a ser una guía pequeña no va a ser para la ventana ustedes pueden hacer los los que necesiten y del tamaño que necesiten y la forma que que quieran tengo aquí mi dedal pero como el dedal yo me lo pongo en un dedo y utilizo otro no sé por qué me lo voy a tener que amarrar y cuando estoy cosiendo si utilizo el dedo donde me pongo el dedal miren porque este dedo es el que me el que me daño cada vez que estoy cosiendo a mano entonces cuando me pongo el dedal ahí empiezo a empujar con este como si lo tuviera lastimado y hasta acomodo la mano levanto el dedal acomodo la mano de tal manera de que de no tentar con el dedal es por demás ya ya lo he intentado muchas veces hasta que ya me hago hoyo entonces es cuando empiezo a utilizar el dedal cuando ya me lastimo ay perdón ya empecé ay anoche estuvo lloviendo y está bien húmedo el clima ahora esto es bien rápido y es para una sentada de cuenta que estás viendo la tele y estás haciendo esto realmente es fácil a ver vamos ya me lo llego no me traje el relleno lo estoy haciendo por la parte del revés porque es por donde alcanza a ver pero por la parte del derecho también se ve bien pues pero para marcar ay no para marcar a lo mejor no no me quedaría no le voy a ver bien aunque ahorita tengo puestos los lentes no las luces altas si pudiera ver por el otro lado de la tela pero ahí vamos ahí vamos una puntadita pequeña lo más pequeño que se pueda pues si si tuviera una no les digo que estoy empujando con el otro dedo si tengo unas agujas más pequeñas como de quilting pero no alcanzo a verle el hoyo bien para ensartar aparte de que esta este hilo no le entra en el hoyito no 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 cabe así siguiendo una línea se va uno derechito porque no hay ningún problema cuando no marca líneas uno si se va uno para allá y para acá va zigzagueando mira una chica tomato tomato candy tomato candy algo así como que es no sé china o japonesa no sé hace tan bonitas cosas le voy a copiar un una bolsita que hizo un bolsillito vamos a ver si lo puedo hacer con derechos de autor dijo el otro entonces ya llegué a la marca a la marca que hice voy a dar un doble pespunte aquí me regresé por el mismo para que no se me vaya a abrir donde déjenme traer el relleno estaba viendo que ahora la tendencia es es este como se dice es en rosa no para ahora para el mes del amor y la amistad estoy viendo pues en las tiendas y y en todas partes que es en rosa no es en rojo como que no hay nada en rojo sabe cambian de color pero bueno si se vale pues le metemos de todos colores entonces voy rellenando voy rellenando no recuerden que no recorté la figura exacta del corazón de ninguna de las dos partes para ahorita que ya esté relleno cerradito entonces si ya poder este recortar ya puede recortar la la orilla aquí hay unos pedazos de de este de de guata esos están más gruesos no los voy a meter aquí porque quiero que queden apachonados pero pero no duros hay unos pedazos de guata de esta tendría que desbaratarla muy bien pero esta al rato se va haciendo como bola como que se separa y se hace bola por un lado yo creo que ya con ese relleno es suficiente ahora volvemos a juntar volvemos a juntar la el corazón hago el relleno para atrás para adentro y vuelvo a juntar estas líneas por donde venía cosiendo para que no se me deforme voy a poner un alfiler y continúo cosiendo por la línea marcada porque el mismo relleno te va a desfasar la tela te la va a echar para el otro lado entonces ahí te va a quedar chueco si te va a quedar como si tuviera un tumor el corazón si no juntas la tela a donde cortaste entonces por eso junté las dos telas y después recorté ahí la la orilla para que fuera el mismo corte de la telita hay le le una punta atrás pero se le va a ver por enfrente ya voy a cerrar aquí ya llegué a donde está el nudito el nudito también podía haber quedado por entre las dos telas porque yo realmente voy a cerrar ahí con bueno esa parte va a quedar para atrás podía haber escondido el nudito remato y voy a esconder mi hilo hacia adentro el corazón corto corto y recorto entonces así queda por el derecho pero lo voy a recortar por este lado para verlo porque si lo recorto por este lado a lo mejor me lo llevo con las tijeras vamos a recortar lo estoy recortando aproximadamente como a medio centímetro de la orilla de la costura en rosa se ha de ver muy bien se ha de ver muy romántico entonces el corazón va a quedar así entonces les dije que de estas van a ser cinco piezas entonces aquí las tengo ya listas nada más falta recortar miren en este rojo si se ve es un rojo quemado en este rojo si se ve bien la costura por aquí si puedo recortar por el derecho estas tijeras las pedí en aliexpress me han salido muy buenas esas otras que tengo ahí yo creo que son para para papel yo creo porque no cortan muy bien la tela esto si la voy a cortar por el otro lado porque si no alcanzo a ver la costura voy a necesitar un cordoncito le pueden poner bies o este un isle un un hilo de estambre esto también lo voy a recortar por aquí para hacer lo que es la guía lo vamos a pasar con una aguja grande lo que es el hilo voy 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 ahí este me encantó me encantó el color bueno todos pero este me encantó y este también y este también yo las manualidades son mi pasión desde niña yo creo porque desde niña hacía mis manualidades con los trapitos que tenía mi mamá ahí entonces son cinco voy a traerme el cordón que le voy a meter me me dan ganas de ponerle un botón un moñito o algo voy a ver bueno traje el guiscle voy a cortar un metro yo creo una tira más o menos bueno voy a abrir los brazos y donde me dé de una mano a la otra eso es lo que voy a cortar y necesito una aguja grande que tenga el hoyo grande por donde entre listo listo mismo que no lo vaya a ver pero se desbarata lo voy a tener que poner un pedacito de cinta para poderlo pasar ahí va ahí va que no se desbarate no te desbarates miren que mañoso ya logré pasarlo pero como pasa por separado me va abriendo el listo ahí está entonces vamos a pasarlo por la parte de atrás puse a calentar la pistola de silicón y esto lo vamos a pasar a la altura de donde está la parte media del corazón no la parte media la parte de aquí del piquito por aquí por la parte de atrás y vamos a salir al otro lado así por aquí que pase que no se vea no por aquí pero por la parte de atrás vamos a tratar de pasar este cordón creo que no va a entrar no que nada no lo vamos a pasar todo todos van a quedar del mismo lado o sea todos los voy a pasar por el lado blanco si lo hicieron por los dos lados del mismo color pues no hay problema pero yo los tengo que pasar por el lado blanco porque si no me va a quedar uno del revés y luego otra cosa hay que fijarnos que a la hora de ponerlo todos estén volteados hacia el mismo lado porque si no nos fijamos en eso va a quedar un corazón patas arriba si por ejemplo yo agarro este así y le meto la aguja sin fijarme como metí estos entonces a la hora de yo voltear este se va a voltear así miren si yo lo agarro así y lo meto a la hora de voltearlo de acomodarlo me va a quedar así entonces hay que fijarnos bien la posición de los corazones para irlos metiendo o sea tienen que quedar así todos hacia el mismo lado y entrar por el mismo lado lógico verdad porque si no pues es la misma entonces pasamos los cinco aquí necesito recorrer el isle porque ya no cabe si así duro está duro ahí está así y ya retiro la aguja entonces este quedó así y como están por la parte de atrás esto los puedes recorrer y acomodarlos cuando ya los vas a poner en su lugar quedan así miren ahorita están volteando pero espero que cuando ya estén colgados ahí no se me voltee entonces voy a ponerles estaba pensando si les ponía un moñito y un corazón voy a escoger los más chiquitos a estas bolsitas se las recomiendo vienen de diferentes tamaños miren de diferentes tamaños estas las encuentran en Walmart bueno aquí aquí las encontré yo no bueno yo ahí las he encontrado todo el tiempo voy a hacer unos moñitos cinco moñitos a ver si los hago iguales no no jales no te jales así quédate bonito dos dos tres yo digo que estas figuritas de madera porque no son botones no tienen hoyitos debe de haber en cualquier parte esté en el área como de de manualidades de papelería como que es para eso yo cada vez que que paso por ahí pues me asomo a ver que veo 5 entonces vamos a poner uno en cada y un corazón uno y uno estos son dos este tamaño este está más grande se pierde el corazón se pierde el voy a poner una gotita este este tamañito bueno le puedo poner 2-3 tamaños pégate bien no me hagas trampa también le podemos poner un botón no lo voy a poner no lo voy a poner en el mismo lugar quiero ver si viene otro este yo creo que quedaría bien este está un poquito más grande este está más grande este está más café bueno cualquiera todos los tamaños están bonitos no más que es ¡ah! lo sabía como está más chiquito se me voltea en los dedos ¡lo sabía! ¡lo sabía! ¡ay! me quedó el rojo acá en la orilla bueno ni modo no los acomodé este lo voy a poner aquí en la punta y le voy a poner uno grande y me falta uno nada más este se lo voy a poner aquí arriba aquí y aquí miren uno dos tres cuatro yo creo que voy a seguir haciendo corazones y lo voy a poner en una canastita cinco entonces esta guía queda de cinco voy a ver exactamente donde lo voy a poner y se los muestro miren así ha quedado los corazones esta es la guía por eso les dije que de cinco piezas lo quería para que porque nada más quería que me cubriera esta parte del esta parte del mueble entonces eso sería para eso lo quería pues entonces si les gustó el video la idea del día de hoy regalenme dedito arriba y no olviden compartir con sus amistades suscríbanse al rincón de Ale y nos vemos en el próximo video bye